Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Buenos días, la Unión de Consejeros Escolares Justicialistas presenta Consejeros Escolares, con la conducción de Mimi Pechenino y Roberto Crovela. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír que oiga. Muy buenos días, consejeras y consejeros escolares de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué te diría Crovela? Buenos días, Tere, buenos días, Roberto, ¿cómo están? Hola, buenos días, Mimi, buen día, Tere, buen día, Leo, buen día, consejeras y consejeros escolares de la provincia de Buenos Aires. Buen día a toda la audiencia que todos los jueves nos sigue fielmente. Primero que nada voy a mandar un saludo, Mimi, un cumpleaños a una compañera y una amiga de acá de la agrupación de la cual presido, Graciela Yanuk, le mando un beso grande, que pase un excelente día de cumpleaños con toda su familia. Besos, Graciela. Y fresquito, Mimi. Fresquito, sí, sí. Y es el día... Seis grados, seis grados la térmica. Es el día de hoy, es fresco. Es fresquito. Es el día de hoy, es fresco. Claro. Si es el día de hoy, es como el pan, si es el día de hoy, es fresco. Uy, qué día que vamos a tener, Leo, por favor. Y sí, y sí. Leo, ¿cómo andamos? ¿Bien? Bien, bien, Robert. Buen día. Qué polémica ayer con el gol de Suárez que le anularon a River contra Vélez. No. Quedaron... Dime, hable. Quedó River y Boca afuera. Che, qué bronca. Eso no, la verdad, no sabés la bronca que tenés. Eso no te lo cree nadie. Bueno. A ver, pasó Vélez y estaba Pirozolo, estaba contento, viste, el Tano Pirozolo que de Vélez. La otra semana que tuvimos con Vélez estaba contento porque habían ganado 1 a 0. Y bueno, qué polémica, qué polémica en serio. No, fue tremendo. Sí, sí, sí. Porque yo lo vi, lo pasaron diez veces las repeticiones y para mí le pegaba con la cabeza. Sí, sí, sí. Después, bueno, si rozó un poco, la verdad que igual el arquero no estaba en esa trayectoria, no la podía alcanzar ni de casualidad. Estaba más cerca del medio del arco que... Pero bueno, es el nuevo reglamento que rige para el fútbol, ¿no? Si no miran si rozó de casualidad o no. Tocó la mano o en la parte de la mano hasta el hombro y te cobran, te sancionan. Sí, sí, sí. Bueno, así que bueno, vos y sí, es así, ¿viste? Vos y tu equipo, ¿cómo andan? ¿Mi equipo? ¿De broneanos? Sí, de Brón, de Brón. Bien, bien, estamos jugando. El otro día me distendí un gemelo, pero bueno, qué va a ser. Le metés al fútbol. Sí, sí, sí. Y bueno, hay que meterle, hay que meterle. Yo ya estoy retirado del fútbol, hago caminata, bicicleta, esas cosas, ¿viste? Por ahora no había. El centro-ja, el centro-ja, Leonardo Herrera. Así es. Sí, sí, todavía puedo jugar por el fútbol. Bien, 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 Leo, bien, bien. Bien, ahí está entrando Daniela también, vamos a esperar que ingresen. Bueno, sabemos, Leo, que te invitamos a vos, a Daniela, a Gilda, a Claudia de Varela, teniendo en cuenta que el sábado pasado se cumplió el primer año de la desaparición física de nuestro querido compañero Héctor Peñalba, ¿no? Así que hoy le vamos a dedicar el programa a él, ¿no, Mimi? Pero en el medio vamos a estar haciendo esta broma porque era parte también de la vida de él, de compartir con amigos, de tener esas cosas. Hola, Daniela, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Se los congeló. ¿Quedaste congelada? Tanto frío, tanto frío, se los congeló a Daniela. Bien, Roberto. Tenés un eco ahí. ¿Cómo te fue en el examen ayer? Creo que bien, pero hoy tengo otro, mañana tengo otro, estamos ahí en la final. ¿Estás de seguidilla de exámenes? Sí. Sí, sí. Gilda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos ahí? Espero que... ¿Cómo estamos por tres lomas? ¿Mucho frío? Mucho, mucho. Demasiado, pero hoy con sol. Así que bueno, ya una ventaja tenemos. Digamos un día peronista. Bien peronista, sí. En el homenaje a esto no podía ser de otra manera que un día peronista, ¿no? Exactamente. No podía ser de otra manera. Mucho sol. ¿Cómo estamos por ahí? ¿Bien? Trabajando, recién vengo del consejo, por eso llegué un poquito más tarde. Y bueno, trabajando fuerte, sí. Estamos ahí en la espera del receso y parece que todo se acelera. Todos tenemos que terminarlo ahora. Hoy estamos a una semanita ya del receso invernal, ¿no? De las vacaciones. Pero bueno, de cualquier manera, todos sabemos que durante el receso vamos a tener mucha actividad en el tema de obras, ¿no? Se van a continuar con el tema de las obras y a trabajar fuertemente en las cosas que quedan por hacer. Que son muchas las que se hicieron y también quedan cosas para hacer, ¿no? Como dice Axel, que el proyecto son de ocho años para hacer un cambio estructural en la provincia de Buenos Aires. Porque eran muchos años que tuvo de abandono, de desidia, de baja inversión en educación. Y bueno, y eso nos compromete a los consejeros escolares a trabajar fuertemente junto al gobierno de Axel, ¿no? Acompañando esta gran gestión que está haciendo. Así es, nosotros en particular siempre dejamos algunas de las actividades del fondo compensador, en realidad, que son obras menores, para el momento en que los chicos no están dentro de las instituciones. Así que tenemos programado muchas actividades para hacer durante este receso. Y bueno, y por qué tiempo continuar con las actividades normales de los comedores, que los estamos garantizando. Y estamos trabajando conjuntamente con Jefatura para optimizar los recursos humanos. Y que la gente también pueda tener un pequeño receso. Bien. Chiquela, buen día, ¿cómo estás, querida? Ya que dijiste receso, y esta semana ha habido algunas cuestiones en nuestros grupos, ¿qué son, vacaciones o recesos? ¿Cómo es eso? ¿Estás mutada? Ah, bien, bien. Esa es una historia que tenemos así hasta con la sociedad. Dice que los docentes tenemos, no sé, cuatro meses de vacaciones, invierno. Bueno, no. Ahora no son vacaciones. En receso estamos a plena disponibilidad. Los consejos escolares saben que no paramos nunca. Nunca. Pero las escuelas también, a pesar de que la matrícula y los chicos están, sí, de vacaciones, están en sus hogares. Los docentes, los directivos, estamos, y bueno, y todos los funcionarios estamos a disponibilidad. En los comedores que hay que garantizar, en los comedores que hay que garantizar, o en las residencias, que nosotros tenemos acá dos, continúa el trabajo normal. Solo que, desde lo pedagógico, se modifica porque comienzan actividades lúdicas, otro tipo de propuestas que tienen que ver con un receso. Correcto. Es algo que es mentira, pero año a año hay que volver a explicar de qué estamos hablando en el invierno normalmente, de qué se trata. ¿No es cierto? Sobre todo cada dos años cuando ingresan consejeros nuevos, que hay que explicarles de qué estamos hablando. Y que los consejeros no tenemos vacaciones. Que sigue el trabajo. Y a veces en receso es aún más intenso el trabajo. Con esto mismo que vos dijiste al principio, porque hay obras que se utiliza el tiempo libre, entre comillas, de las escuelas, para poder realizar. Hay ajustes que hay que hacer, que utilizamos el tiempo en que los niños no están en la escuela. Pero muy lejos de que sean vacaciones para nosotros, e inclusive para los docentes. ¿No es cierto? Bueno, quería aprovechar a Gilda, porque ella salió a hacer este tipo de aclaraciones cuando comentaban los compañeros y quería aprovecharla que la teníamos acá, para que lo dijera a toda la audiencia. Roberto, cuando quieras comenzamos. Bueno, sí. Primero quiero hacer un... Bueno, el programa este lo vamos a dedicar a Héctor. Vamos a llevarlo dentro de lo que a él le gustaría, que sea una reunión de amigos, de compañeros, que todos con el mismo pensamiento o peronista. La verdad que el día lunes en el Consejo Escolar de la Vera Zategui se le hizo un homenaje. Se le colocó en la sala de la presidencia del Consejo Escolar de la Vera Zategui la imposición del nombre de él a la sala. Y bueno, habló el intendente, estuvo la directora provincial de consejos escolares, estuvo Leo acompañando también, compañeros de otros distritos, docentes, auxiliares. La verdad que una convocatoria que se acercó a amigos, personal del consejo, a este homenaje, merecido homenaje al gran compañero y amigo Héctor Peñalba, que en vida fue un gran militante y dirigente político del peronismo, dependiendo las banderas del peronismo a ultranza. Todos saben ustedes que nosotros compartimos muchos momentos y que prácticamente el último tiempo nos consultábamos a diario un montón de cosas y compartíamos lo que era este escenario político de la USEC, salimos a recorrer toda la provincia prácticamente juntos, donde se sumaba Leo, donde en reuniones Mimí te sumabas vos, distintos compañeros, bueno, Gilda. La verdad que fue y sigue siendo para nosotros una figura que representa esto, lo que es la política, la amistad y el compromiso y la lealtad. Héctor era un tipo leal a sus principios y leal a sus referentes, ¿no? Él tenía un respeto impresionante por el DOC, como le dicen en Berazategui a Musi, y sobre este compromiso que había asumido con este espacio político de la USEC para ir a todos lados, ¿no? Él tenía mucha actividad dentro como autoridad del consejo escolar, pero siempre hacía un lugar para ir y siempre ponía su cuota lógica de pensamiento, como cuando estábamos a veces en momentos ásperos, él discutía adentro, él discutía las cosas adentro, hacia afuera iba a decir que estaba todo bien, pero adentro se tenía que pelear con quien se tenía que pelear y discutía y plantaba su posición, como hacemos los periodistas. Así que hemos compartido muchas cosas, muchas cosas, viajes, anécdotas divertidas, hemos compartido comidas, hemos compartido alguna bebida, hemos compartido varias cosas, y bueno, yo quiero recordarlo de esa manera, con todo lo que fue en el sentido político y en el sentido humano, como somos con la amistad, ¿no? Así que bueno, Shilda, Dani, que es de Berazategui, Leo, este programa dedicado a él, así que vayamos contando nuestras cosas, las cosas que querramos contar, desde el primer encuentro que tuvimos en Berazategui, donde conformamos la primera comisión, y ahí se generó ese espacio con el apoyo, en ese momento, de los dos músicos, porque estaba Patricio de Intendente, y se brindaron desde un primer momento ese apoyo político, que en ese momento no era fácil de conseguir, porque habíamos perdido la elección provincial y nacional, y bueno, y nosotros supimos construir un espacio de un gran reconocimiento, de un gran reconocimiento, y Héctor fue una bandera fundamental en eso, ¿no? Más teniendo en cuenta que había algunas inconvenientes con algún compañero que pertenecía a algún distrito grande, que recién se sumaba y tenía un montón de condicionamiento, todos sabemos a quién me refiero, pero no vamos a hacer mención al nombre, pero sí que generó ahí algún tema de inconveniente, y Héctor supo maniobrar políticamente muy bien la situación. Bueno, nada, eso a modo de introducción, y el orden que lo den ellos, Mimí. Sí, yo solo quiero agregar a todo lo que vos decís, que lamentablemente, y notará en mi voz, el lunes estaba haciendo reposo y no pude concurrir cuando vos sabés muy bien que yo quería estar en ese homenaje que se le hacía a Héctor, pero bueno, desde mi casa estuve con el corazón al lado de todos ustedes. Héctor, fue para mí un descubrimiento, porque nosotros venimos de tener compañeros, compañerazos, como se dice normalmente, ya no compañeros, sino de una militancia y un corazón y una pertenencia a este espacio nuestro, impresionante. Y a veces uno cree que se terminó ahí, que las nuevas generaciones no lo iban a tomar con el amor que nosotros lo tenemos, y sin embargo, bueno, y acá tenemos algunos representantes más que supieron meterse dentro de la UCEG y supieron meter a la UCEG dentro de su propio corazón. Héctor fue uno de ellos, Héctor fue uno de los que trabajó, impulsó ese encuentro en Berazategui, fue maravilloso, y esto que decís vos, ese pequeño inconveniente, él supo también, junto con Patricio en ese momento, neutralizarlo rápidamente. Fue nada más que un par de horas que tuvimos el inconveniente y se terminó ahí, ni siquiera trascendió Berazategui, se terminó ahí. Y eso también tuvo que ver con la muñeca de Héctor, porque en otro primer encuentro, que había sido más áspero, Héctor fue el que me dio. Y después, dicho por todos los funcionarios, a Héctor se lo conocía por esto que decís vos, saber discutir y plantar su opinión y sus principios, sin bajarlos nunca ante quien fuera, pero también saber consensuar en pos y en bien de las escuelas de Vera, de su Vera querido, y pasando al otro ámbito de su vida, un tipo muy divertido, un tipo muy, muy divertido, que nos regaló momentos increíbles, hasta con su guitarra, y que compartió con nosotros su casa y su familia. Esto es inolvidable también. Pero sí, hay que recordarlo con una sonrisa y con el amor que uno le supo brindar y que le sigue dando en el recuerdo. Siga el que quiera. Leo, Dani, Gilda, quien quiera. Bueno, Mimi, sí, hay, la verdad que hoy arrancamos hablando un poquito de fútbol, cuando todavía no se habían sumado las compañeras. Y a mí, a veces los ejemplos futbolísticos me sirven mucho para describir cosas, y en este caso, yo creo que la UCEJ ha tenido Roberto, el conductor, en algo así como la figura del director técnico, ¿no? Y en Mimi, el co-keeper de cualquier director técnico, como son los ayudantes de campo que le dicen. Y en Héctor, lo que tuvimos nosotros fue un jugador estrella. Aquel al que hace todo bien, que adentro de la cancha hace todo bien. Eso era Héctor muchas veces, y por eso era mucho un compañero de consulta, no solo para nosotros. Si vos querías saber cómo algo se hacía bien, era recomendable hablar con él. Marianela lo dijo el otro día, también la dirección provincial consultaba con él muchas de las cosas antes de tomar decisiones, o de ver cómo eran determinados mecanismos y yates dentro de los consejos escolares, y creo que fue alguien ejemplar en cuanto a la administración y en cuanto a la educación. El otro día el doctor, con la calidez que tiene y con la certeza política que él tiene, nos dijo algo de lo que nosotros sin estar en la cotidiana con Héctor presumíamos que era así. El doctor, me acuerdo que dijo, Héctor es uno de esos tipos que aparecen de vez en cuando, que aparecen cada tanto. De esos tipos distintos, y que seguramente el doctor debe conocer muchísimos consejeros escolares y presidentes de consejos de Berazategui, y para él en la educación de Berazategui hay un antes y un después a partir de Héctor. Y era un poco lo que nosotros presumíamos, sin conocer del todo Berazategui, sin conocer la cotidiana, pero presentíamos que Héctor tenía ese valor para Berazategui. Y ni hablar para nuestro espacio, para la UCEG, que ha sido una espada fundamental nuestra durante el periodo que tocó que cambiemos gobierno en la provincia y la nación, aquel compañero con el que íbamos al frente, y nunca le tembló el pulso, y así como también después cuando nos tocó recuperar la provincia, nunca dudó en decirle su parecer, y marcarle a nuestros compañeros en la administración provincial, qué cosas estaban mal, y eso hoy, por hoy, los compañeros de la provincia lo valoran muchísimo, porque ha sido necesaria esa mirada para que hoy la administración provincial tenga la solidez que tiene. Así que, nada, esos son los mejores recuerdos de Héctor, de todos los encuentros, las reuniones, las recorridas, los viajes, para mí, ha sido un cuadro no solo de administración, un cuadro educativo, sino un cuadro político, Héctor, es de esos compañeros bien sólidos, que como bien dice el doctor, aparecen de tanto en tanto. Así que, los mejores recuerdos con él, y bien merecido el reconocimiento que se le hizo el otro día ver a su ciudad. Sí, yo quiero aprovechar que la tenemos a Daniela, y quiero preguntarle cómo fue el otro reconocimiento, el día sábado, al que nosotros no pudimos concurrir, porque ese fue muy especial y en su escuela, ¿verdad Daniela? ¿dónde fue Daniela? ¿debe tener baja señal? ¿viste? ¿sabes ahí en el consejo? Es la segunda vez que sale. Porque está con el teléfono. Mientras tanto Daniela, vamos a ir con Gilda. Gilda, vos compartiste desde el principio con Héctor, ¿no es cierto? Absolutamente, sí, fue conocer un compañero, tan compañero, para estos distritos tan chiquitos, y que estamos tan alejados de todo, la verdad es que pensar que hacerle una consulta, y que te dedique el mismo tiempo, las mismas ganas, que se preocupe, que después se ocupe, de nuestras consultas, sabiendo que debería estar seguramente desbordado, con tanto trajín, me imagino, todo multiplicado exponencialmente, desde un distrito como el nuestro, hasta pensar en Berazategui, me lo imagino que es así, y sin embargo, él siempre, siempre tenía, y yo digo, siempre tenía la palabra justa, tenía una capacidad de escucha, tan grande, con tanta paciencia, tanta capacidad de análisis, en las reuniones que hemos tenido, con nuestras autoridades, que algunas veces, veníamos con una postura, y algunos son como más frenéticos, y él siempre, escuchando, viendo, y después dando, un análisis, y las palabras, más justas imposibles. Yo tengo el recuerdo, de ese encuentro en Berazategui, que para mí fue, maravilloso, ya desde el ingreso, al predio, como nos estaban esperando, donde todas, las secciones electorales, estábamos representadas, en unas pancartas, llegar a hablar con, y a conocer a figuras como Musi, la verdad es que, que es un Messi, un Musi Messi, para nosotros, para mí fue inolvidable, y sobre todo, el trabajo tan serio, que se hizo en esa reunión, dividiéndonos, y bueno, todo de la mano de Roberto, de la USE, y de, por supuesto de él. Yo, no, no, no tengo nada más que palabras de agradecimiento, los mejores recuerdos, mucha admiración, mucha admiración por su trabajo, y mucha tristeza, saber que lo que ocurrió, la forma en que nos enteramos, y totalmente inesperado, totalmente injusto, porque la vida es injusta, un cuadro político, que estaba comenzando, porque de aquí para arriba, le esperaban muchísimas cosas, y muy justas, obviamente, así que bueno, imagino el dolor, de su gente, de aquellas personas que trabajaban, día a día, por eso ese reconocimiento, me hubiera encantado, estar este fin de semana pasado ahí, me gustaría mucho que nos cuenten, cómo fue, qué es lo que pasó, difícil de traducir, los momentos emotivos, no son fáciles de traducir, ni de explicar, ni de mostrar desde las palabras, pero, leer, a mí también algo que me impresionó mucho, fue, en su muro, cuando él muere, la cantidad de personas, que se manifestaban, desde lo más profundo, desde los sentimientos más profundos, no era, de forma nada más, y lo pintan de cuerpo entero, lo que fue, lo que representó en la educación, de Berazategui, y para la UCEG, enorme, para la UCEG enorme, siempre veíamos a Mimi, a Roberto y a él, esas figuras de guía, de conducción que tenemos, y él era un imprescindible, era un imprescindible, mucho más callado, que Roberto, pero cuando tomaba la palabra, realmente, era impecable todo lo que manifestaba, y yo decía, ay, yo eso lo hubiera querido decir yo, de la misma manera, bueno, nada, fue muy triste, este año, pensar que ya pasó un año, y bueno, ese reconocimiento que le hicieron, que vamos a hacerle nosotros bien, porque lo sentimos, y porque es lo correcto, y ahí vamos a estar todos, sí, todo, la UCEG a pleno, tal cual, tal cual, Silda, es así, vos trajiste, a colación, un tema, que tenemos pendiente, que es, la recuperación, de la sala, de consejeros escolares, en el piso 14, donde nosotros funcionábamos, teníamos una oficina, para todos los consejeros, sin partido político, el que venía del interior, tenía la posibilidad, de ir ahí, hacer sus, ir con su maletín, con sus carpetas, quedarse ahí, había para tomar algo caliente, y distribuirse su trabajo, tener un lugar, un escritorio, y una computadora, donde podía hacer los trámites, porque, por ahí, nosotros nos queda cerca, venir desde, desde la NUS, tengo 55 kilómetros, hasta la Plata, pero, vos que tenés que viajar, 400 kilómetros, y te tenés que instalar, y necesitas un espacio, ¿eh? 600, 600, 600, 600 y 600, 1200 cada vez que, es un tramo, la verdad que, ese espacio, que nos sacaron, el gobierno anterior, lo vamos a recuperar, ya se está poniendo, en condiciones, y bueno, la idea justamente, es esa, recuperar con el nombre, que tenía, de AID, y agregarle, el de Héctor, y después, este, se va a llamar así, la sala con el nombre de los dos, y después que cada uno, de los compañeros, de otros distritos, que, por ejemplo, sé que en Zárate, también falleció, un gran compañero, que era el secretario, fue este año, que falleció, y, bueno, colocar las placas, de cada uno, de los que, consejo escolar, que quiera participar, de esta, de esta sala, homenaje, a todos los consejeros, escolares, que trabajaron, fuertemente, en beneficio de la educación, como Héctor, como AID, Villagrán, como, lo estamos haciendo, cada uno, de nosotros, en su distrito, ¿no? Trabajando en beneficio, de la educación pública, así que, bueno, y ahora, yo diría, que nos vayamos, a otro tipo, de anécdotas, hicimos la parte, más sensible, pero vayamos, a las cosas alegres, a ver, seguramente, algún encuentro, que hayamos tenido, recordá, Mimí, Leo, ¿estabas vos, el día que fuimos, a Tandil, y después, a Benito Juárez, y después, nos fuimos a Tandil? No, Leo, no estaba, estaba, ¿estabas vos? Estaba yo, Héctor, obviamente, Marito, y Gastón. Ah, y Gastón, ahí Gastón, sí, Gastón, otro gran compañero, Gastón, ¿eh? Sí, claro. Gastón Mancilla. Y Cristian, ¿y vos? Sí, sí, Cristian y yo, que habíamos sido, bueno, contá, contá un poquito, dale, habíamos sido, al encuentro, primero, este, a Benito Juárez habíamos ido, a Benito Juárez, pero ahí nos fuimos, nos quedaba más cerca, ir a descansar, a pasar la noche a Tandil. Exactamente, así fue, Benito Juárez, además, un lugar donde nos recibieron, nos atendieron, la verdad, impresionante, como todo el interior, cada vez que llegamos, el interior es, tan cálido, tan lindo, que uno se quiere quedar, en cada lugar que visita. Pero aparte, el intendente de Benito Juárez, un compañerazo, que, hizo una casa museo, ahí, que estuvimos con Héctor, y con todos, acompañándolos, que, que maravilloso, maravilloso, hizo un museo de Perón y Evita, ahí adentro de la casa, que la casa, la había donado él. Impresionante lugar, impresionante, y después, bueno, nos fuimos para allá, descansamos un poco, porque había sido, el viaje y la jornada intensa, y a la noche, no, nos conectamos con los compañeros de Tandil, y ellos nos dijeron, dónde debíamos ir a cenar, un lugar lindo, para ir a comer, y qué sé yo, allá fuimos, tenemos, fotos que así lo atestiguan, este, fuimos, comimos muy bien, y, pero era temprano, y nos vamos a tomar alito, y nos fuimos a tomar alito, este, a un lugar, que nos dijeron también, que podíamos ir, este, que era el, el casino, no, era una sala de bingo, o era el casino, Roberto. Era una sala, era una sala de bingo, que tenía después, un lugar donde había música, cantaba, en el barcito, en el barcito, tenía un escenario, que tenía, para aceptar a esto, precisamente, música, canto, y demás, y, yo esa parte, me la perdí, Robert, porque yo estaba ocupada, en otra cosa, me había sentado, en una maquinita, y no me podía, compartiendo, una bebida, la verdad, Mimi se había ido, a la maquinita, estaba ocupada, en otra cosa, se había ido, a la maquinita, Mimi, y nos quedamos, con Mario, con Gastón, con Héctor, y había uno, que daba, hacía un show musical, y todos sabemos, que Héctor, había, vivido, en un periodo, de su vida, de eso, porque en realidad, conoció a su esposa, sí, fueron, por los lugares turísticos, con la guitarra, y cantaban, en bares, en la calle, y todas esas cosas, entonces, estaba, el cantante, el que animaba, qué sé yo, y el tipo dijo, bueno, a ver, quién canta, qué sé yo, y nosotros, qué le vamos a decir, nosotros, ya estábamos gritándole, Marito, en el medio de Tandil, cada cosa que le decían, decía, pero, y lo estaban, todos vuelta, eran todos gorilas, nos cagábamos de risa, entonces, se puso a cantar, una de Chayem, me acuerdo, porque era un tema de Chayem, y dice, hay que esa mesa, que quieren cantar, le digo, vení, vení, vení acá, que tenemos un cantante, le dieron el micrófono a Héctor, y, este, dijo, parece que el muchacho canta bien, dijo, el que cantaba en el escenario, dijo, bueno, dijo, Héctor, no canto más, porque este se, se piensa que, mirá que, qué, este, qué sentido tenía él, no también, de, de compromiso, y de respeto, hacia, la otra actividad, que él había hecho, dice, no, no, yo sé lo que es, estar del otro lado, y si viene alguno, que te canta más o menos bien, no quiero pisarle el poncho, que, que siga cantando él, viste, me lo dijo por debajo, porque yo le dije, dale, vamos a cantar otra, no, 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 dejá, porque él se está ganando el mango, y no quiero, este, bueno, listo, nada, seguimos ahí, seguimos compartiendo nosotros, unos tragos, bueno, nos pusimos a bailar, Marito se puso a bailar, qué sé yo, estuvimos ahí divirtiéndonos, hasta ahí, hasta ahí, un rato largo, no, 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 nada más, nada más, nada más, pero bueno, como eso, seguramente, en algunos viajes, vos también tendrás, Leo, para contar, algunos viajes que compartimos, este, de salir a comer, y todo eso, no, sí, particularmente, por ahí me acuerdo, digo, él, él tenía, él tenía este problema de la, de la hipoglucemia, ¿no es cierto? yo tengo, en el celular viejo, tengo guardado, todavía unos mensajes con él, de una vuelta que se había descompuesto, y, y no intervenía en una reunión, a todos nos parecía raro, porque Héctor no intervenía, y, no sé si se acuerdan, estuvimos, era en La Plata, con Lambesat, estuvimos con Marionela, la reunión se había puesto, un poquito picante, de laburo, pero bien, y Héctor no intervenía, y, y después, nada, después nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, llamamos a emergencias, pero él ya tenía un plan, de para cuando le pasaban esas cosas, y se ve que, llamó un compañero, que lo, que seguramente, él habrá, era el que lo, había venido con él, Héctor no había desayunado, y por eso se puso así, y llamamos a la ambulancia, y cuando llamamos a la ambulancia, en un momento nos dimos cuenta que Héctor se había escapado, este, y salimos a buscarlo a la vereda, Héctor no estaba, me fui hasta la esquina, y lo vi subiendo al auto, y, y nada, se fue, después yo le mandé unos audios, cuando volvías a casa, ya estaba, ya estaba bien, y, y los audios, este, se mataba de risa, y pedía disculpas, decía, por, les pido disculpas, por favor, por este momento desagradable, que les hice pasar, pero, pero nada, se lo, me acuerdo, me acuerdo, luego de esa reunión, que estaba, Juan Lanchini, María Nela, Lambesat, alguien más estaba, del nivel central, y estábamos planteando, un tema, que era áspero, y, y yo en un momento, me dejaste solo, planteando el tema, yo me había calentado, encima de enocados, y, y después lo vi pálido, así, y de repente veo que viene, Juan Lanchini, con un, con algo que le traía, con azúcar, eso, y, este, y después digo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a comer? No, no, yo me voy, yo me voy, que arranjó, que fue así, que después nos fuimos a comer algo a la esquina, ¿te acordás? Un bolsito que había en la esquina, de la vereda de enfrente, ¿te acordás? Estábamos tratando, creo que era la centralización de los, de la compra de artículos de limpieza. Claro, ese tema, ese tema que lo habíamos puesto de punta, sí, sí, vos estabas. Sí, y creo que lo único que lo manejaba bien, era, era Satelli, porque, sí, claro, tenía Daniela, obviamente, entonces era lo único que, realmente, le venía, le venía, le venía, le venía, y venía bien, todos los demás, estábamos muy perdidos con el tema, muy en contra, que bueno, después, nuestras autoridades, lograron ver nuestra posición, y era una buena medida, y una de las batallas que vimos también ahí en la UC, recuerdo perfectamente, esa situación, porque todos nos preocupamos mucho, Juan Lanchini estuvo ahí, al pie, también, bien, y bueno, como dice Leo, después él se disculpaba, claro, porque nosotros queríamos que él también se viera, por más que estaba yendo bien, menos, nos dijera, bueno, así para todo el mundo, que iba a ser una de las situaciones, en las cuales, yo lo digo, que la primera vez que lo vi, es ver algo, porque, nunca lo había dicho, realmente, con algún problema, pero es así, impecable, siempre, diciendo como se venía, que era una situación muy buena, pero además, a ver, perdí, todo hablaba de una persona, como que no le pasaba nada, bueno, creo que están intentando comentarte desde el día, entró Analia de Berazategui, la secretaria del Consejo Escolar de Berazategui, sí, buenos días a todos, hola Analia, ¿cómo estás? bien, todo bien, bien, estamos, vos sabés que hoy estamos recordando a Héctor, estamos haciendo homenaje, en el programa, nuestro radio, recién, pudo participar muy poco Daniela, porque se le iba la conexión, y por eso yo estoy buscando internet también, estás complicada, y bueno, sumar tu palabra, a estos homenajes que se hicieron de Héctor, y bueno, las vivencias que vos tuviste, mientras compartiste el espacio de trabajo, y el espacio político con él, que nos cuentes algunas vivencias, la verdad que Héctor, fue una persona especial, fue mi profe de música, de la secundaria, fue profesor tuyo, sí, fue profe mío de la secundaria, ah, bien, mucha enseñanza, con él, como profe, y como persona, y después me tocó, compartir momentos con él, fue alguien que me enseñó todo el tiempo, en consejo escolar, me enseñó sobre la educación pública, un montón, y siempre articulamos, era como nuestro pilar, así que nada, todos los días, se lo extraño con su alegría, él pasaba por todas las oficinas, y saludaba a todos los empleados, y demás, y la verdad que, bueno, lo extrañamos todos los días, una gran persona, la verdad que aprendimos, muchas cosas, al menos yo aprendí, y aprendía todos los días, me llevaba una enseñanza de él, nos cuesta, obviamente, si bien el presidente Fernando, lleva bien su tarea, y dejó como sigue su vivencia, y aprendizaje de Héctor, pero bueno, es difícil, marcó mucho en Berazategui, defender las escuelas públicas. Sí, 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 vos echás desde el 2019, ¿no? Sí. Así que fue un golpe muy grande, para el distrito de Berazategui, Anaíra, alguien me quería preguntar, alguien, sí, 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 te quería preguntar, ¿cómo fue el homenaje del día sábado? ¿Y la iniciativa de dónde salió? La iniciativa sale del cuerpo de consejo escolar, fue muy emotivo, cada acto que se realiza homenaje de Héctor, es muy emotivo, las comunidades educativas, igual trabajaron, aparte del homenaje que se decide, esa escuela, porque es de arte, la implementa él, se elige esa escuela, las escuelas, cada uno en su lugarcito, presentó homenaje desde el arte, a Héctor. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y próximamente, sí, le vamos a poner a la calle, donde vivían los padres, y se crió él, se le va a poner nombre, a la calle de Héctor Peñalba. Uf. Ah, lo anunció el intendente, Mussi, el otro día, el que iban a ponerle el nombre, a una calle del distrito, ¿a cuál calle le van a poner? 37, a la 37, donde vivían los padres. Donde vivían los padres de Héctor. Sí, y donde nació él. Donde nació él. Sí, en realidad, la idea era, a ver, les voy a contar algo, antes que pase Héctor, nosotros somos medios vecinos, había una plaza en el barrio, ¿no?, que pasábamos, y estaba media deteriorada. Un día fuimos a consejo del partido, bueno, y presentamos el proyecto para ver si la podían arreglar. Y dos meses más tarde, él tiene el accidente en esa plaza. Uf. Sí, increíble, habíamos ido los dos a hacer ese proyecto. Y la verdad que, nada, falleció ahí, la idea era ponerla a esa calle, pero la verdad que debatiendo con el cuerpo, era mejor ponerle el nombre de la calle, donde él fue feliz, y se crió y no, donde fue la tragedia. No, claro. Me pareció bárbaro también. Claro que sí. Entonces, vos fuiste, o sea, que vos lo conocías a Héctor, ¿desde cuántos años? Sin decirlo de edad. Sin decirlo de edad. Veinticinco años. Veinticinco. Y es más, tengo una foto, que bueno, no la tengo acá. Dani, ¿me traes la foto que tengo con Héctor? Sí. Cuando me encuentro acá, nada, veo una foto en casa, de que era mi profe, y teníamos una foto junto. Y él la tenía en su escritorio. Y bueno, y ahora la tengo yo. Ah, mirá. Qué lindo recuerdo. Sí. La verdad que sí. Uno no deja de emocionarte. Por supuesto, ¿lo conociste de adolescente? Sí, era adolescente. Muy bueno. Yo estaba transmitiendo, a ver, en ese tiempo, iba a una escuela privada, donde yo estaba padeciendo un tratamiento sobre bulimia anorexia. Sí. Y nada, decidieron el tratamiento que hacía la escuela, por el compromiso de la escuela, a ver, de los profesores a cuidarme. Y Héctor fue uno de los que, nada, tenía yo diferentes pautas, por eso Héctor también, a ver, es alguien importante, ¿no? De la adolescencia, y ahora cuando viene a consejo también. Así que, no lo dejamos de emocionar, y de extrañarlo. No nos escucha nadie, nadie, nadie. A ver, ¿viste la foto? ¿La ves? Acercala un poquito más a la cámara de celu. Sí, claro. Bien, bien. Jovencito, jovencito. Jovencito, jovencito, pero además el mismo físico siempre. Sí. Sí, la verdad que sí. Sí. ¿Era vago de adolescente? No, yo no sabía, porque no lo conocía, yo era alumna. Claro, espera, espera, todo el mundo se conoce. Esas anécdotas, anécdotas, lo que se rumere es, a ver, lo que se comenta, que dicen que sí. Él, nada. Él hacía mucho show, cuando yo era adolescente, que hemos ido a verlo, show con la guitarra y demás, y bueno. Claro, sí, era un abogado, me lo imagino. Sí, a ver, les cuento algo, que lo saben, y nos reímos hasta con Héctor. Vieron que uno se enamora en la secundaria de un profe. Claro. Y bueno, muchas de las adolescentes estaban muy enamoradas de Héctor, pero bueno, José Cabiz y demás. Mirá, lo usa esto, ¿no? ¿Viste? Sí, escúchame, es tipo fachero, sí. Encima, cantaba bien. Cantaba, cantaba bien, y sí, así que bueno. Tenía estampa, ¿eh? Sí, tenía estampa. Aparte, siempre se cuidaba, porque salía, decía que salía a correr todas las mañanas, como para, bueno, además por el tema de la enfermedad que tenía, también le recomendaban eso, tener actividad física, y salía todas las mañanas antes de ir a trabajar, a hacer su, su, este. Una rutina. Una rutina, exactamente. Una rutina. Pero sí, tipo, que indudablemente, en su juventud, y no tanto en su juventud, también en su adultez, este habrá tenido. ¡Epa! No decimos más nada, no decimos más nada. No diga nada, no diga nada. Todas las, las mujeres, cuando conocemos, y los hombres les pasa lo mismo, pero todas las mujeres, cuando vamos conociendo a distintos hombres, uno se imagina, ¿viste? Le saca una pequeña ficha y dice, este, está, este, está, este. chila, chila, cuando lo conociste, Héctor, te imaginaste que era un ganador, ¿no es cierto? Y un travieso. No, no, travieso no, porque como dice la compañera, es como muy correcto, ¿viste? ganador seguro que no necesitaba hacer nada como para ganar, eso se le notaba, es así, es así, es genial. Y bueno, y con el tema de la música, espectacular, la verdad que quiero oírlo, yo siempre le pedía mi canción favorita con un necio, y me la prometía, y me volvía a prometer, y que en algún encuentro, y bueno, ahí quedó pendiente, porque me decía que sí, que la iba a tocar y que la iba a cantar, nada, espectacular, todos los recuerdos, de verdad que lo que dijo la compañera, es así, se lo extraña, se lo extraña. Sí, 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 un gran compañero donde, claro, las personas que dejan una huella, indudablemente, se los extraña, ¿no? Y en todo sentido, como decíamos antes, no en el, no decir, aportaba la palabra justa en el momento justo, o la distensión, yo me acuerdo cuando nos invitó a comer a la casa, fuimos, fue Mimi, fue Angelito, fue tu papá, yo había ido con mi papá, él nos ofreció la casa, nos llevó al fondo donde tiene un quincho, nos hizo un asado ahí, nos mostró la cava que tenía abajo, una cava, y dijo, vení que les muestro la cava, qué vino quieren agarrar de ahí, Silvanzen, y después se sumó su esposa a la comida, y terminaron los dos cantando, y se le, cantense en algo de lo que cantaban antes cuando hacían cosas, y se pusieron los dos a dúo, a cantar, no sé, estuvimos hasta las seis de la tarde, no me acuerdo hasta qué hora estuvimos compartiendo, ahí en la casa, nada, eso, y además de, nada, cualquier cosa que uno lo llamaba, él estaba predispuesto, vamos a organizar esto, sí, 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 contame que estamos ahí, contame que estamos ahí para organizar, para acompañar, para construir, fundamentalmente para construir, un tipo de construcción política, eran políticos, ¿no? Y, una persona estupenda, y, no sé, compartimos mucho desde comida con Mario, en Santelmo, solo, con Mario Porto, que nos llamaba, y decía, che, nos juntamos a comer, nos juntamos a comer, y nos íbamos a algún lugar a comer con él y con Mario, y a repensar un montón de cosas, esto, antes de volver a recuperar el gobierno, ¿no? A repensar un montón de situaciones y cómo debíamos trabajar, que fueron ahí, que salieron un montón de reuniones una tras otra, hubo un año que tuvimos, recorrimos toda la provincia y nos íbamos a todos los lados, y en La Plata teníamos reuniones con todos los sectores, como para, la verdad que fue una figura muy importante en este sentido, y un nexo muy importante con el espacio fuerte, que significa el apellido Mussi, ¿no? Sí, en realidad tenemos que decir que cuando nosotros teníamos tanto deseo de meter el proyecto nuestro de SAE primero y después lo que fue el de Cooperadoras, el que primero tocó el picaporte de la Cámara de Diputados fue Héctor, que nos llevó de la mano a Mussi y a Angelito, que nos llevó de la mano a... a de Bandi, a Juan de Bandi, a de Bandi, pero fueron ellos dos, Héctor hizo muchísimo con Mussi y yo recuerdo esa reunión, no sé si no estabas vos, Leo, cuando fuimos al despacho de Mussi, esa reunión en el despacho de Mussi. No, no, esa no estuve. Ah, yo me acuerdo que Juan José nos esperó. Mirá, 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 y ese vagoneta. ¡Qué linda! Está desamada. Estoy de dinero. Está despierta, recién se levanta. Se porta reviento. Recién se levanta, sí. No te da guerra. Recién se levanta. Ya está contento. Está contenta, sí. ¿Qué pasa, Herrera? Bien. No va al jardín, anda por ahí, no tuvo clases, así que anda por ahí. ¿Y lo va al jardín? Bueno. Ella tiene un año y medio. Ah, chiquita, por eso. ¿No tenemos que ir, no, Mimi? Sí, nos vamos, nos vamos. La verdad que, el programa hoy se nos hizo recorto. Les agradecemos, compañeras, compañeros que hayan participado junto con nosotros. Nos tenemos ya que ir, Roberto, tu despedida, y salimos del aire. Argentina unida, Malvinas, Argentina, Héctor, Peñalba presente, y el sábado, feliz día de la patria para todos. Gracias. Gracias a los consejeros escolares de la provincia de Buenos Aires. Ha sido un placer compartir con ustedes el recuerdo de este entrañable compañero. Será hasta el próximo jueves. Chau, chau. Nos queman las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta. Este medio está...